¡Qué locura que hay de ver, no te lo juro, déjame de gustarnos, orgullo, déjame llamármelos, de no vernos! ¡Qué locura que hay de ver, no te lo juro, déjame llamármelos! ¡Qué locura que hay de ver, no te lo juro, déjame llamármelos! ¡Qué locura que hay de ver, no te lo juro, déjame llamármelos!